Partieron Partieron En la curva de Banacrópolis Décimo noble señor Undécima bruja chica Al entrar a tierra derecha Pasó al primer lugar Bastián el Grande Con cuerpo y medio Segundo Primera serie Tercero Por fuera luna Dos cuerpos Cuarta de corazón Calza por el lado interior Más abierto Pasando Bastián el Grande Al tercer lugar En los últimos 150 metros Bastián el Grande Dos cuerpos Bastián el Grande Pasó al segundo lugar Por el centro Que va cortando distancia Estando a un cuerpo Al puntero A medio Cuerpo a pescuenzo Dos iguales Compasteles Grandes Se mantiene con la ventaja Y tres llegantes Bastián el Grande Will Fall Tercero queda El león Y cuarto Primera serie El quinto Para el corazón Sexto Audina Mías Este punto El orientero Estaba la Hasi Novelo Para noble señor Décima bruja chica Dos últimos Acrópolis Y Mike Golden Rainbow Es estrecho En primer lugar